...tiene compromisos posteriores. Queremos darle la bienvenida al programa al compañero Eduardo Freyler. Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien, Rosana. ¿Cómo estás vos? O sea, te agradezco, en serio, haber aceptado salir al aire hoy con los compromisos que ya tenés asumidos, pero creemos que es importante... Por favor. Que nos cuentes un poquito, porque nosotros estuvimos escuchando a este señor Milley en el Yao Yao, en la reunión que tuvo, hablaron una serie de pavadas que no tienen nombre, y aparte, instar a cometer delitos, ¿no es cierto? Sí, Rosana, creo que lo enmarcás bien, instar a cometer delitos. Si bien, yo en la denuncia creo que recaen los dos, en apología, en delito y en instigación, más allá que eso también concurre con otros que son el cumplimiento de los derechos de los funcionarios públicos, estar en la verdad de la identidad pública y demás. Pero claramente, en ese discurso de Yao Yao, antes, más o menos 150 empresarios, este es un dato muy importante y de los empresarios más importantes del país, que el presidente Milley ha dicho, ha instigado a cometer delitos, ha dicho, el que fuga dinero no es un delincuente, es un héroe. Esto, por sí solo, sería apología al delito. Está ensalzando un acto criminal, como es el fugar delito para nuestros países, bueno, para todos los países del mundo. Pero, fue más allá, y realmente, para mi modo de vera, incitivó a cometer el delito de fuga, con los agravantes. Con los agravantes de decir, no me importa de dónde venga ese dinero. Vale decir, no me importa que ese dinero provenga del narcotráfico, ¿no? Porque también dijo, un petro de la defigía es negro, mejor. Vale decir, yo creo que también ahí está violando el régimen transcambiario, las actividades del Banco Central, que todavía están vigentes, donde él, si bien había prometido que iba a sacar el jornalito, bueno, no lo ha quitado aún. Entonces, realmente creo que esto es el mundo peligroso, primero porque lo dice a 150 empresarios de los más importantes del país, que efectivamente tienen la capacidad de fugar dinero. No digo que ellos que estaban ahí presentes lo vayan a hacer, pero sí tienen la capacidad de hacerlo. Vale decir, está cometiendo esa arenga, está incentivándolo para que fuga el dinero. Cuando nuestro país necesita tener dinero. Esto es una cosa totalmente loco para cualquier economista, para cualquier funcionario que quiera hacer andar bien al país y que mejore nuestro sistema económico. Ahora, también hay otros datos que son muy interesantes. En el gobierno anterior, se fugaron 85.000 millones de dólares. Y se estima que fuera de la Argentina hay fugados 450.000 millones de dólares, de los cuales el 92% es el negro. Entonces, realmente tenemos una situación que fue advertida por el mismísimo Fondo Monetario Internacional. Cuando hace un análisis del periodo de Macri, dice que uno de los problemas mayores que ha tenido el gobierno anterior para no lograr la estabilidad monetaria y el cambio ayer, fue precisamente la fuga de dinero. Esto lo dijo el Fondo Monetario. Mientras que el presidente de la nación está instando a fugarlo en el mismo momento en que el ministro de Economía estaba pidiendo desde el Fondo Monetario que nos remitieran 12.000 millones de dólares que había sido acordado con anterioridad en el gobierno de Macri. Entonces, realmente es algo increíble. Primero, no puedo creer que un presidente de la nación esté diciendo fuga el dinero, como si acá nos importara, ¿no? Él decía, sí, que el Estado es su enemigo. Pero al decir esto, está diciendo también que los argentinos y la Argentina es su propio enemigo. Porque está realmente conduciéndose en contra de los intereses de la Argentina, a mi modo de ver. Y independientemente de esto, que él crea que el Estado es un criminal, y cuando él es el jefe de Estado, me parece que nos está llevando a una realidad que es muy difícil de rejetivar, ¿no? O sea, como le entran muchísimos objetivos a lo que está haciendo el presidente. Ahora, Eduardo, yo veo en él y en toda la gente que lo rodea, en realidad, en la mayor parte del equipo que conduce hoy, una impericia aparte, aparte de maldad, ¿no? Porque yo creo que hay cosas que las hacen con desprecio a la gente, se nota un desprecio al pueblo. Pero una impericia también que no se vio nunca. O sea, que de repente por ahí la diputada Lemoyne ayer acusó de que a los estudiantes se les daba puntaje superior en los exámenes iban a las marchas. O sea, si vos sos diputado nacional y tenés pruebas de algún delito, entre comillas, que pueda cometerse, te presentás ante la justicia, te haces una denuncia, pero no podés. Tan alegremente, dicen cualquier barbaridad, y no pasa nada, porque es así, no pasa nada. Sí, no pasa absolutamente. Es que vienen diciendo barbaridades, pero también la vienen ejecutando de ciertas barbaridades. Vienen diciendo, obviamente, desde antes de que sean electos. Eso también a mí me llama mucho la atención de cómo un pueblo elige a una persona que dice que habla con su perro muerto, que lo conoció hace dos mil años en el circo romano, cuando él era un laidador y el perro era un león. Pero sigue hablando con ese perro muerto a través de su hermana, que dice que la hermana es Moisés. Realmente me parece, y que él dice ahora que tiene cinco perros, decía, no es como si fuera vivo. O sea, hay una persona que está totalmente alijada de la realidad de que lo que dice es así. Me parece que no solamente es peligroso para él, sino es peligroso para los terceros, no en términos de derecho civil y eventualmente de aplicación de la ley de salud mental. pero decía, me pasan a la acción, fijémonos que como respuesta a la movilización, a la hermosa movilización popular del 23, de hace dos días, han puesto una página donde, para que los alumnos denuncien a los profesores que los adotinan. declinan. Sí, es una gran cosa. Esto es algo increíble, es un macartismo que yo nunca pensé que podíamos llegar a este estado. Pero veo que siempre, cada día se superan. Entonces, lo único que uno pierde en esto es que uno pierde la capacidad de asombro. pero es tremendo realmente lo que está sucediendo y creo que es tremendo y que va a ser muy difícil de solucionar a futuro las proyecciones de las facciones que están teniendo ahora. Me refiero al regalar una base naval a un país extranjero, me refiero a la pretensión de entrar a la OTAN, nuestro antiguo enemigo en combate por Medina y esto que nos pone entonces en un escenario de digerancia con en el caso de la guerra de Ucrania-Rusia, en el caso de Gaza y lo que está haciendo Israel del Medio Oriente, o sea, nos está poniendo una situación totalmente innecesaria y creo que está poniendo la vida de la fortuna de los argentinos al servicio de cualquier potencia extranjera y esto claramente me parece que es un tremendo motivo de juicio político ahora. ¿Qué sucederá? No sé. Ahora, yo me pregunto, ¿vos pensás que el Poder Judicial y de hecho el Legislativo está a la altura de las circunstancias? ¿Se puede contar con alguno de los otros poderes para equilibrar esto o para ponerle un coto? Yo creo que no. Creo que las más altas autoridades a propósito de judicial han dado claras muestras de no intervenir, no intervenir, de no hacer jugar la Constitución cuando han rechazado, dicen que no hay una causa cuando tenemos un DNU que es tremendamente inconstitucional, es la suma de poder público, es una cosa tremendamente inconstitucional, sin embargo, la Corte ha rechazado todos los planteos para trabajar sobre ese DNU. Escudándose en que eso es tarea de la política y la política lo tiene que solucionar en el Congreso. Por un lado, es cierto, es una tarea de la política, política, pero es una, me parece una forma muy indisimulada de dejarlo seguir actuando de esta manera, mire, porque sabe muy bien que al no contar con las mazorías necesarias para rechazarlo, tiene posibilidad de que ese DNU quede firme. Y bueno, que una Corte como esta, cuando dos de sus miembros han ingresado, han aceptado regresar por decreto y dos de sus miembros ni más ni menos que el actual presidente y vicepresidente de la Corte, han aceptado entrar en forma inconstitucional mal, podemos esperar de que realmente quieren hacerlo en la Constitución en estas señales. Con lo cual, realmente, me parece bastante peligroso. Después vemos como todo el sistema penal, judicial, me refiero fundamentalmente a los modelos aquí y demás, siguen haciendo un pavoroso silencio en causas en donde debería haber avanzado, para dar un ejemplo, la deuda de Macri con el Estado Nacional por correo argentino. Y creo que estos temas deberíamos tenerlos muy presentes en estos momentos. no tengo realmente muchas expectativas en que en toda la escritura superior a la Cámara de Operación, a la Escasación y la Corte realmente estén interesados en hacer valer la justicia en la Constitución y en las leyes, con lo cual creo que nuestro Estado de Derecho se está despedazando minuto a minuto de la línea. Y Eduardo, para ser también no me da culpa porque no hicimos las cosas muy bien, porque por algo estamos acá. Dentro del Poder Legislativo en diputados fundamentalmente ves gente que esté a la altura, está a la altura el Congreso de ponerle coto a esto fuera de las mayorías y de lo que estén transando, de las tranzas habituales y de los poroteos, ¿no? ¿están los legisladores a la altura de las circunstancias para ponerle freno a esto? Yo creo que muchos sí. Muchos de ellos sí están realmente comprometidos con las causas nacionales populares, están comprometidos con el Estado de Derecho, pero muchos de ellos no quiere decir que sean los muchos necesarios como para dar vuelta a la historia. Y en esto creo que la ciudadanía tendría que estar muy atenta, por ejemplo, vemos como algunos políticos quisieron sacarse la foto en la marcha del 23, pero que después no acudieron a dar el quórum para tratar justamente esta cuestión. Y ahí creo que... Y bueno, pero lo de Rodrigo de Loredo ya en la calle encontró respuesta, porque si un colectivero le dijo lo que le tenía que decir, imagínate. Sí, 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 pero no fue el único, no fue el único, por eso sería bueno que como decís que hagamos también un me disculpa que reflexionemos cada uno dentro de nuestros estamentos quienes forman parte de las agrupaciones políticas que también le pidan a sus representantes. Lo que pasa es que también venimos con unas actividades partidarias bastante desnaturalizadas, donde no hay debate. Yo lo veo en muchos lugares de la provincia donde no hay mucha actividad partidaria y no me refiero solamente a las unidades básicas sino también a los comités radicales y además es como que hay una desazón en la discusión política hay como dejar a ser como parece que esta parálisis que producía probablemente por muchos otros creo que son realmente parte de la respuesta a por qué diputados senadores actúan alegremente fuera de los compromisos políticos asumidos en los momentos de la selección hay que yo creo que bueno no sea que la actividad movimentista del campo nacional y popular pueda dar vuelta a esto sigo esperanzado de esa manera recordemos que cuando el pueblo se ha manifestado hasta hizo dar marcha atrás a la mismísima Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando quería aplicar la regla de 2x1 que nos sigue entonces yo confío que esa sea la salida un pueblo movilizado un pueblo con conciencia de de nación con conciencia social que quiero movilizarse para revertir esta situación porque de otra manera veo que nos podemos seguir acudiendo indefinidamente como me les dijo si yo me lo he enojado tanto pero entonces hay que darle a paso mucho tiempo que pude eso ahora la marcha del 23 estuviste en la marcha Eduardo ¿pudiste estar? no en Buenos Aires sino en Buenos Aires en Necochea estoy en Necochea en este momento ¿y cómo cómo fue Necochea? contanos bien hubo una gran movilización de la gente acá si bien esta es una ciudadanía que con el voto ha privilegiado siempre o siempre desde los últimos años de una forma muy grande a los gobiernos de Macri y en este caso le aportaron un alto porcentaje para mí pero en la calle sí se ha visto una importante movilización realmente y mucho más de lo que yo pensaba realmente verdaderamente sorprendido sí acá en Buenos Aires fue la verdad que maravilloso porque ver los chicos en la calle estaba viendo a los chicos del Pellegrini marchando una te da alegría porque te da esperanza ¿sí? totalmente sí bueno nos han comentado mis hijos que bueno uno que está yo creo que no ha podido llegar no pudo llegar ni el obelismo por la cantidad de género realmente y ver las caras y ver esas manifestaciones realmente es como odio sí 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 yo creo igualmente vimos después discursos de odio y de burla hacia los estudiantes hacia todos los que marchamos y esto de que no eran estudiantes parece que hemos contratado millones de actores para hacer las marchas estas en todo el país yo creo que al decir semejante cosas está claro que no tienen vergüenza de decir cualquier cosa si son personas que no tienen vergüenza de decir cualquier palabra al público yo creo que a partir de la lista también vamos a analizar la realidad de esas personas y tengo una pregunta porque la gente bueno que repite como loro todo están chipeados con que hay que auditar las universidades contanos un poquito vos tenés idea porque estás ahí como es el tema de las auditorías universitarias porque a ver tienen una doble auditoría hasta donde yo tengo entendido las universidades yo soy hija de la UBA mi papá fue hijo de la UBA 50 años de médico era hijo de un almacenero o sea creo en la movilidad social fuimos a la marcha para proteger la universidad de Buenos Aires y para proteger la UNO que es la universidad local nuestra la universidad nacional del oeste que estamos todos haciendo el esfuerzo para que la universidad se sostenga hacemos toda diplomatura que salga hacemos para sostenerla porque las diplomaturas son pagas este creo que la gente los que vivimos la universidad pública desde adentro tenemos ese amor por la universidad mi papá trabajó 14 años a donor en el hospital Rivalavia porque él decía que le tenía que devolver a la sociedad lo que le dio en estudio entonces esa magia ese amor que uno tiene por la universidad pública y por lo que le da a la universidad en cuanto a formación de todo tipo porque no es solamente lo que uno lo que uno estudia sino también el estar con gente de toda clase y que te abre la cabeza de una manera especial la universidad pública creo que eso está muy metido en el corazón de la gente y que no se puede avasallar y sin embargo estos tipos están hablando de las auditorías como si supieran nunca pasar ni por la puerta de una universidad no no tienes ni idea de auditoría ya la auditoría general de la nación le respondió al presidente diciéndole como son las auditorías como decís una obra de auditoría de las universidades pero me parece central esto que decía que estas son las redes públicas donde se encuentra toda la sociedad donde se abre la cabeza donde se les permite volar donde se permite crecer es justamente lo que quieren atacar y esto en estos días lo hemos visto a través de las redes recordando alguna frase de Perón cuando en su momento explicaba que uno de los mayores logros había sido la creación de la universidad obrera que luego la revolución fusiladora que pone el nombre de la universidad tecnológica nacional y decía que ahí iba el hijo del obrero y que justamente el acceso universitario antes era solamente la posibilidad para que estudien los hijos de los ricos y creo que este es un tema central que la gente viene a querer romper justamente las personas pensantes las personas que creen mentalmente que sean profesionales y demás y que para que vengan del campo nacional y popular van a estar totalmente en contra de las ideas que perdonan las derechas las extremas y creo que ese es el tema central que hay que entender vienen vienen por el pueblo lo dijo Cristina cuando se estaba describiendo de su presidencia no se tiene que van a venir por sus derechos y acá están viniendo acá se está haciendo desgraciadamente realidad que esos que se describían van a venir por sus derechos y acá estamos viviendo esto que que había previsualizado Cristina cuando dejaba su presidencia y esto es lo que creo que tenemos que sacudirnos y ver realmente que la situación es una lucha para que el pueblo no acceda a sus derechos que no lo pueda ejercer que están mandando los derechos y bueno y que las personas las personas de bien como dice el presidente puedan andar tranquilamente sin que sin que ningún sin que el populacho nos moleste y que nos pilamos la lucha central los sanos seguro ese es el pensamiento de esta gente Eduardo te agradecemos muchísimo bueno vos crees que la denuncia que hiciste donde está radicada la denuncia quedó radicada en el juzgado 11 que actualmente lo está subrogando el juez Colini y está a cargo de la fiscalía 6 donde está subrogando el doctor Rívolo todavía no me han llamado a ratificarla pero no entenderemos si lo hacen en estos días en los próximos días bueno esperemos después vamos a tener la novedad seguro bueno Eduardo te agradecemos muchísimo tu paso por Pateando Barrios y te agradecemos tu compromiso con la comunicación popular el agradecido soy yo Rosana te mando un beso grande gracias Eduardo un beso grande te mandamos un beso enorme pasó compañero Eduardo Freyler por Pateando Barrios y luego vamos a estar molestando otra vez para ver los resultados de la denuncia que hizo respecto a Javier Milei por apología e instigación al delito por sus dichos en la cumbre del Chao Chao si